Porque nada imposible para Dios, la gracia del Señor. Con todos ustedes queridos hermanos, bienvenidos al Santo Evangelio para este día, donde como iglesia celebramos la fiesta del apóstol Santiago. Pedimos su patrocinio e intercesión a la hora de acercarnos a la palabra de Dios y de vivir esta fiesta litúrgica con toda la iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Oramos con el Salmo 66. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Les comparto el Evangelio de Mateo en el capítulo 20, versículos 20 al 28. En aquel tiempo se acercó a Jesús, la madre de los cebedeos, con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo, sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy al apóstol Santiago, uno de estos dos hermanos que protagonizan el evangelio de hoy junto con la madre de ellos. Son llamados los hijos de Zebedeo o los Zebedeos, estos dos hermanos que tienen aspiraciones de poder, que tienen aspiraciones muy humanas y comparten estas aspiraciones entre los dos con su madre. Y se han puesto de acuerdo, al parecer, para solicitar a Jesús que les tenga en cuenta en estas aspiraciones humanas temporales de poder que anidan en sus corazones. Por eso cuando la madre hace la petición, Jesús hace una pregunta y dice, ¿ustedes serían capaces de ver el cáliz que yo veré? Y ellos de inmediato, esto estaba preparado, responden, claro que seremos capaces, claro que podemos beber el cáliz. Ellos se imaginaban un tema de corte, de palacio real y tomando en copas de oro o de plata. Los pensamientos de Dios aventajan nuestros planes, dice el profeta Isaías. Mis planes aventajan vuestros planes. Ellos tenían unos planes muy pequeños. Al fin y al cabo no que fueran planes malos, porque Jesús era el jefe, Jesús era su líder y no estaba mal. Él venía como Israel esperaba a instaurar un reino de justicia y de paz, un reino según las promesas antiguas, un reino según el reino davídico, según el reino de Salomón, reinos muy poderosos y esto esperaba Israel. Al fin y al cabo, aunque eran pensamientos, inquietudes, afanes muy humanos, pues estaba dentro de los parámetros de lo que se podía esperar. Pero era algo tan pequeño, porque si hubiese quedado en un reinado que duraba como todos los reinos, 10 años, 20 años, 30 años y se acaba este reino y viene otro reino. Pero Jesús, Dios los estaba llamando a otros niveles, a sueños más grandes. Por eso la vocación, el llamado de Dios nos invita a dejar, a entregar sueños muy pequeños para recibir promesas mucho más grandes. Y esto pasó con los cebedeos. Jesús pensaba más en grande. Hoy estamos celebrando a uno de ellos, al apóstol Santiago, alguien que llegó a ser grande en el reino de Dios. Dos mil años después, lo seguimos celebrando. Si Jesús le hubiese concedido el deseo que pedían aquel día, hubiese sido una gloria terrena, una gloria pasajera, efímera. Pero como dice el apóstol Pablo, no corran por la corona que se marchita, corran por la corona que no se marchita. Me parece muy bonito ver lo generoso y misericordioso que es Dios. Nosotros venimos, le entregamos una vida pequeña, corta, de visión, de capacidad. Y él toma eso poquito. Y como hizo con los cinco panecillos de cebada y los dos peces que el niño puso en las manos de Jesús, Jesús da gracia, le ofrece a Dios, Padre. Y luego multiplica. Esto hizo con la vida de los cebedeos. Dijo, estos muchachos no son malos. Estos muchachos lo que les falta es madurez espiritual. Y no lo rechazó por esto. Más bien les dio una enseñanza y les dijo, para ser grande en el reino de los cielos, ahí es que servir. Y ustedes los demás, los diez discípulos restantes, no se sientan mal. Ustedes también quieren lo mismo, pero ellos se les adelantaron. Pero vengan, les enseño a todos. Para ser grande, para llenar las aspiraciones que Dios ha sembrado en el corazón del ser humano, no lo van a hacer con realidades temporales, con poderes terrenos. Se hará sirviendo a Dios. El poder que da el servicio, el poder que da la sencillez, el poder en el reino de Dios se adquiere, sirviendo, siendo el último. En una palabra, dando la vida por los demás. Entendiendo que no vinimos a este mundo a ser servidos, sino a servir. A eso hemos venido. Cuando entendemos esta dimensión del Evangelio, empezamos a crecer. Y lo más seguro, que desde aquel día, en la mente, en el corazón de los discípulos, quedó un llamado a ir a otro nivel. Que no habían podido lograr conectar con ese nivel, solo hasta que vino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les dio la capacidad de comprender esto mejor. Y de ya no querer beber un cáliz lleno de vino, como se hacían las cortes reales, sino beber el cáliz que Jesús le pidió al Padre en el huerto de Jersemaní, que si era posible, lo apartara de él. Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad y no la tuya. Ellos también pudieron beber el cáliz del martirio. Claro, estos dos cebedeos pudieron beberlo. Por eso Jesús dijo, bueno, pensándolo bien, ustedes si iban a beber el cáliz que yo he de beber. Pero el sentarse a la derecha o a la izquierda a mí, eso lo establece, es mi Padre. ¿Qué enseñanza nos trae esto? ¿Qué motivación me deja? Hermanos, el camino espiritual es una conversión, es un proceso. Y esto no se logra de un momento a otro. Hoy celebramos a Santiago Apóstol, pero no fue Santiago Apóstol desde el principio. Un día tenía aspiraciones muy pequeñas y no que fueran malas. Aspiraciones muy humanas, muy temporales. Tal vez tu corazón hoy todavía se aferra a realidades muy temporales. Que afanado por cambiar de vehículo, afanado por mejorar la casa, afanado por viajar. Y no que esas aspiraciones sean malas, pero son demasiado pasajeras, demasiado efímeras. Y Jesús quiere cosas más grandes para ti. Y te dice, tú quieres sentir plenitud en tu existencia, en tu vida. Arrójate a vivir el Evangelio. Arrójate a mis brazos y empieza a servir. Vólcate al servicio a los demás para que experimentes lo que es la plenitud. Y quieres vivir más plenamente aún. Empieza a desgastar tu vida. A cada día ir muriendo por los demás. Y tú verás cómo la vida se plenifica. Cómo la existencia humana cobra todo el sentido. Y será una vida que se prolonga a partir de la muerte. Será una vida que, como la del apóstol Santiago, continúa creciendo de día en día hasta la eternidad. Hoy aplaudimos a Santiago y le decimos, gracias por tu ejemplo de conversión. Porque vimos el proceso en ti y hoy estás coronado en gloria. Esto nos debe motivar a los que somos débiles, a los que hoy estamos muy motivados en la fe y mañana tropezamos y caemos más profundo de lo que estábamos antes. Esto nos motiva a los que somos débiles, a los que todavía nos afanamos por realidades temporales. Sí se puede, sí se puede ser santo, pero hay que dejarse permear por el Evangelio. Hay que ser dócil al Espíritu Santo. Y hay que hacer proceso, hay que hacer camino. Nadie llega al colmo de repente, dice Monseñor Alfonso Uribe. Una frase que a él le encantaba. Pues yo hoy también te digo lo mismo. No vas a ser santo de hoy para mañana, pero empieza hoy. Empieza a caminar. Y deja que el amor de Dios vaya inundando tu corazón a tal punto que lo que son afanes, intereses humanos, se vea desplazado de tu corazón por el amor de Dios. Esto pasa cuando uno tiene que traer a la casa un electrodoméstico nuevo o algo nuevo. Tiene que sacar lo viejo y abrir espacio, limpiar. Esto pasa en el corazón del ser humano cuando dejamos que Jesús, que Dios sea nuestro centro. Esos demás intereses humanos pasan a un segundo plano y no que tengamos que renunciar a ellos. No, no necesariamente. Si no pasan a un segundo plano. Dios primero. Y después si está el viajecito al exterior, si se da la oportunidad, después está la oportunidad de mejorar la casita. Dios quiere también esas cosas buenas para ti. Pero Dios primero. La gracia del Señor esté con todos ustedes y les bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos. Gracias.